En el segundo episodio de plantas de zombies, perdón chicos, pero ya levanté poquito, ya estoy en la noche nivel 4, 6, perdón chicos, es que tenía ganas de jugar a plantas versus zombies, pero bueno, ya, ya sé lo que la tienda y el animal, que perdón chicos, por, por, por jugar. En el video, como ven, en el, ya me lo que me la marquen, ya tengo el planta, como ven, en el otro, digamos, en esta planta, que es la de, la de la nuez, y ya, pero perdón chicos, por, 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 por pasar, el, Ya vamos a jugar, es una partida. No lo quiero, este, 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 no sé, si, este. No puedo, por, por, por el, por el audio, es que no sé cómo solucionar eso. Pero bueno, pero no soy es que concentro chingue se me fue un solecito chin 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 otro girasol aquí, otro girasol aquí, otro girasol aquí, otro girasol aquí, un honguito, aquí otro honguito. Y ya. Perdón por si escucha mi papá. Es que mi hermano anda viendo la computadora. Y no llega más acá bajito. Vamos a poner este. Vamos a poner un girasol allí. Aquí vamos a poner este. Pues si no entiendo no lo siento como algo que está aquí. Aquí. Chin. No puedo irme de fondo así. No. No. Perdón por no hablar, pero es que no me he concentrado. No sé. No sé. No sé. No sé qué va a decir. Ya puedo quitar estos dos. Pero no. Chin. No sé. Ahí viene uno. Me caiga una futbolista. Pero bueno aquí la pasare del pelo. Ahí viene este. No sé, ¿qué les molesta? los toques díganme en los comentarios para quitarlos si quieren para quitar los toques es que los pongo para que vean mejor el pelo y para que vean donde toco la pantalla pero creo que díganme en los comentarios si les molesta para quitarlos para cada vez voy avanzando pero no se si voy a editar este video deja les digo mi técnica mi técnica es poner dos de aquí esta lilelita, otro de estos de 75 otra lilelita de estos es que perdón chicos por avanzarle al juego es que no sabía si le iba a avanzar o no porque ya tenía ganas de jugar este juego gracias a gracias a a jonan xx jonan xx y a mi amigo daniel daniele 2013 creo que si se dice y también este lavador ¿se muero y en su y no sé si voy a poner este 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 si no hay más tumbas no hay cosa Voy a ver Pero no, va a estar más difícil Es que estoy pensando Que sin la otra ronda Si alcanzamos el video Si alcanzamos Puedo comprar No más girasoles y otra planta Para no poner ya esta Por girasoles Pero no sé ¿Quién sabe? Yo sigo un corte Espérame chicos Espérame hacer un corte Perdón chicos Es que mi hermanito Me han dado la lata Pero ya se fue Bueno chicos Ya casi no nos Ya casi vamos a llegar a piscinas Pero si Es que perdón chicos Por saltarme Eso Por saltarme la La de este Es que dice que Me daba ganas De jugarlo No sé Así voy a alcanzar No es que Dame cosas Oíste 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 Girasol Tonto Deme algo No No Pero si está allí No No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí está Oh ya creció Este Que bueno Para que me ayuden También es que Eso a mí No lo había visto Bueno chicos Ahora si ves que te Como Y de vez que No sé Qué me está pasando Ahí está No Ahí viene ese Y no tengo Ahí ha crecido Otro Deme un Uy Ahí está el último Ya para que me Lo incusas Haz algo Tú No Se lo van a comer No Que no veis Porque Amigo Te lo comieron Te lo comieron A mi amigo Vamos a poner Porque te lo comas No No Te lo comiendo Ah pero me estoy Decibido Todas las malditas Una lindarita Sin este No lo había visto Ya quiero ganar Yo apenas Una ronda Y no he hecho nada Creo que no ganamos Creo que no ganamos Creo que no la ganamos Creo que no la ganamos Chicos Porque soy un Yo no sé jugar este juego Por si acaso Lo pongo allí Es que soy un fake No sé jugar este juego Soy un fake Sí Porque no me puse El quita tumbas Ahí está Ahora sí Ya no me confundí Ya Ya estamos avanzando Chicos Ya estamos avanzando Quien estoy Siendo con Con plantas Y de la polsana Ahorita lo matamos Regulé Este video Va Para El otro Porque nos tenemos Que pasar Este nivel Por fuerza No nos tenemos Que pasar Ah no Pero sí Sí No nos tenemos Que pasar Hay un montón De tumbas De fin Aquí 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 Ahora sí Matamos A Ese Ese compa Ya está muerto la mamá le dan una visada solicitos también creo que creo que ahorita voy a subir la otra parte es que no sé bueno chicos ya casi nos terminamos el nivel doble 1,2,3,4,5 voy a quitar este voy a poner otro riso ya tiene muchos girasoles muchos eso es como el tan solecito no ¿qué está pasando aquí? no ¿qué está pasando señor? no amigo señor amigo compa ¿qué está pasando aquí? ¿qué está pasando aquí? cuántos zombies valían valían ando valiendo ando valiendo siento esta linderita por favor hagan algo se puede si podemos, si puedes, si puedes, si puedes, si puedes, si puedes, si lo ganamos chicos, nos dieron la nueva, nos dieron otra planta, nos dieron esta, esta ya me la se sienta congelada, bueno, ya voy a dejar hasta aquí el video, espero que les haya gustado este video, hoy o mañana voy a subir la otra parte, ustedes escríbenme en los comentarios, lo subo yo mañana, adiós.